Con César Arias de la Canal, ya lo tenemos en la línea, sobre el tema de lo que está ocurriendo en San Miguel de Ayer. En San Miguel también afectado por el tema del agua, por supuesto, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Quieren construir un aeropuerto en contra de la opinión de buena parte de la población. Sin embargo, lo más preocupante en este momento es que quienes han manifestado su opinión, su libre opinión, su legítima opinión de que no están de acuerdo con eso, empiecen a sufrir persecución y represalias por el gobierno municipal de Ricardo Villarreal. ¿Qué intereses hay detrás de esto? ¿Por qué Ricardo Villarreal toma estas medidas? ¿Es un negocio acaso? Bueno, pues en el teléfono está César Arias de la Canal, activista, el director, el presidente de este organismo que es el Charco del Ingenio, pero además empresario de San Miguel de Allende. César, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo. Gracias por tomar la llamada. No, pues nos sentimos obligados. Creemos que hay que defender la libertad de expresión en todos los terrenos y nos preocupa mucho que por expresar tu opinión, además fundamentada sobre lo que tú crees que es lo mejor para San Miguel de Allende, ahora recibas una clausura con pretextos baladís de parte del municipio en uno de tus espacios, que es este Hotel Corazón. Sí, bueno, sí, hemos emitido ya un comunicado el día de hoy en el que explicamos ampliamente cuál es nuestro punto de vista sobre este atropello, porque lo consideramos un atropello y una violación a un derecho humano. A mí personalmente me duele mucho porque yo durante muchos años trabajé en Derechos Humanos, soy egresado de la Escuela Libre de Derecho, y durante muchos años trabajé en Amnistía Internacional, que es una organización de defensa de los derechos humanos. Así es. Yo soy profesora de la ONU, fui fundador de la sección mexicana de Amnistía Internacional, y me ha tocado, he vivido muy de cerca lo que son las violaciones a los derechos humanos, y en este momento la estoy percibiendo en carne propia. Esto es claramente una violación a las libertades de expresión y de reunión, y en el caso específico en el que ahora dieron el golpe, pues es un ataque a la libertad de libre empresa, a un negocio que hemos realizado durante 13 años, que es un establecimiento de hospedaje turístico en una antigua casa de San Miguel de Allende, con el último huerto urbano de San Miguel, que nos hemos esforzado porque sea un hospedaje de calidad y sanmiguelense, no de las invasiones hoteleras que han llegado a San Miguel. No es ostentoso, tiene seis habitaciones, es un negocio sencillo, pero que ha sido también el centro de reunión de muchos sectores de San Miguel, ahí ha habido muchas reuniones y muchas actividades. Entonces, de repente, ante una crítica que realizamos, y esto es un problema que hemos tenido, Arnoldo, siempre, con casi todas las administraciones, los alcaldes. César, yo creo que ni siquiera llegaron al nivel de criticar, llegaron al nivel de disentir de una idea gubernamental que están apoyando el secretario de Turismo de Guanajuato y el municipio de San Miguel de Allende de construir un aeropuerto para jets en San Miguel de Allende. Entonces, nosotros ofrecimos una serie de argumentos, o sea, a una política pública, a una acción pública como esa, respondimos con nuestra disidencia, como dices tú, ¿no? Diciendo que no estábamos de acuerdo por una serie de razones, que enumeramos toda una serie de razones puntualmente, y en vez de responder con argumentos, siempre hacen lo mismo. Empiezan primero a descalificar, a atacar personalmente, a calumniar, incluso a insultar. En redes sociales empezó una campaña de troles difamando a algunos de los activistas y a algunos de los medios que hemos dado cabida a estas posiciones. Sí, ya sabemos ese tipo de guerra sucia que acostumbran a hacer, ¿no? Pero hay un escalamiento cuando el municipio decide esta clausura. ¿Qué argumentaron para la clausura? ¿Cuál es el pretexto? Bueno, el pretexto es, o sea, nosotros tenemos el permiso de uso del suelo y durante años hemos cumplido con todos los requisitos de protección civil que van de, pues, prevención de incendios, esto, todo. Hemos seguido los cursos de bomberos, de primeros auxilios, incluso en el trienio de Trejo, que fue por el estilo, pues, hicieron apretarnos ahí y cumplimos todos los requisitos, ¿no? Y entonces, y ahora llegaron, digamos, diciendo que había unos motivos que no se habían actualizado algunos de los requisitos de protección civil. ¿Que no sería motivo para una clausura? Claro que no. Y entonces, nosotros citamos en el comunicado los preceptos legales del reglamento del Código Territorial para San Miguel de Allende, en el cual se ve claramente que ellos tenían que haber, primero, hecho un acta, dar diez días para subsanar los elementos que hay que actualizar. Ninguno de ellos está en el supuesto de clausura. Bueno, estamos frente a una alcaldada, un abuso flagrante de un presidente municipal que se cree dueño del pueblo. Sí, y dirigido por un señor que se llama Ángel Gastelum, que es el director de Patrimonio Cultural, digamos, como obra, como si fuera desarrollo urbano, pero del centro histórico, ¿no? César, ¿vas a recurrir a este asunto? Digo, creo que la Procuraduría de los Derechos Humanos puede ser una instancia, pero también, bueno, la justicia federal, ¿no? Pusimos una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos y obviamente estamos interponiendo un amparo ante la justicia federal. O el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es otra instancia para recurrir a decisiones... No, 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 como depende del gobernador y... Pero no creas, creo que funciona bien, ¿eh? Pues podría ser una instancia, pero aquí va más allá, digamos, aparte de la defensa personal... O sea, ¿tú creerías que también el gobierno del Estado está involucrado en esta acción represiva? No, no lo creo. Él nos ha descalificado porque nos considera como si fuéramos unos caverrícolas que nos oponemos al progreso y a la creación de empleos y al... A ver, vamos a entrar un poco al tema del aeropuerto. ¿Qué ven ustedes en el aeropuerto como un peligro para San Miguel de Allende? Bueno, son un montón, ¿no? O sea, en primer lugar, está ya en la mancha urbana. La primera objeción es en relación con la ubicación. Cuando todos los aeropuertos están saliendo de las ciudades, Querétaro sacó el suyo, pues el desfilado está fuera de la mancha urbana, o sea, la Ciudad de México está sacando su aeropuerto, en San Miguel de Allende lo vamos a meter en la mancha urbana, ¿no? Bueno, obviamente, nosotros presentamos estas objeciones a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y obviamente no es posible poner un aeropuerto para jets en la zona urbana y más cuando hay problemas técnico-espaciales como la orientación de la pista que pasa encima de San Miguel de Allende. Oye, a ver, hay otros temas. San Miguel de Allende tiene una serie de reconocimientos internacionales, muchos, muchos muy reales y muy objetivos y otros un poco litigados por los políticos para sus vanidades personales, pero todas tienen que ver con su calidad de comunidad tranquila, provinciana. No, eso ya se acabó. Ahorita San Miguel es un parque temático en donde todos los fines de semana hay estruendos de bodas y reventones. Ya no hay ese concepto, ya lo... O sea, estamos matando a la gallina de los huevos. O sea, la gente que buscaba vivir en San Miguel de Allende para un retiro tranquilo va a buscar otros destinos, César. No se vayan, solo que se vayan a los campos y compren un rancho o algo así, porque ya en el centro histórico ya es un parque temático donde han metido, han invertido todo el dinero en la promoción turística y cero en desarrollo turístico, o sea, en racionalizar. No hay un plan maestro, fíjate, no existe a la fecha un plan maestro para el centro histórico de San Miguel de Allende. Entonces, todo es a base de ocurrencias, como cuando quisieron hacer el andador en la calle de Aldama o en San Charbanquetas. O sea, puro golpe de ocurrencia, ¿no? Que el aeropuerto parece eso también. Sí, o sea, no corresponde a un plan de ordenamiento territorial, el PONDUET, que debería ser el municipio y no lo ha hecho. El nuevo plan que integra el POT con el POET no lo han hecho, porque es mucho más fácil gobernar sin normatividad, sin reglas, ¿no? Bueno, y en la actitud del alcalde Ricardo Villarreal, ustedes interactúan con él. San Miguel es un lugar chico, donde toma un CV. ¿Él está considerando que son sus enemigos? ¿Se oponen a esta idea? Digamos, a raíz de que nos hemos opuesto a capilla de piedra, que es una puñalada San Miguel de Allende, la peor de todas, que nos hemos opuesto a un tarazo de autopista que iba sobre las zonas arqueológicas, comunidades indígenas, no a la autopista, es mentira que nos opongamos a la autopista, sino al trazo. Cuando nos hemos opuesto a un polígono industrial que en este momento está vertiendo drenajes con espumas verdes, ¿no? Y que llegan hasta San Miguel, o sea, nos opusimos a la ubicación del polígono industrial, no nos opusimos al polígono industrial, como ya lo hemos señalado, hasta el cansancio, ¿no? Después, ahora el aeropuerto, no, siquiera un aeropuerto puede existir y se demuestra de manera incontestable que es necesario un aeropuerto para San Miguel, bueno, pues no nos oponemos a ello, nos oponemos a la ubicación en plena mancha urbana, donde va a haber un impacto ambiental, auditivo y de seguridad evidente, ¿no? ¿Y es un aeropuerto para jets privados o se piensa que puedan llegar a aerolíneas comerciales? El secretario de Turismo Olivera fue ahí a Astianguis de Acapulco y anunció que era para jets, para compañías, o sea, para vuelos internacionales, vuelos comerciales. Obviamente, eso era ridículo, pues ahí no hay manera de meter un jet grande, ¿no? Entonces, luego ya le bajaron que a jets privados, ¿no? Que no, que para viajes privados, pues ¿cuánta derrama puede haber en San Miguel con que venga un señor de San Pedro Garza García o de Houston, ¿no? Pues sí, el turismo opulento, ¿no? Y después, ya el gobernador el otro día dijo, no, pues que siempre no es aeropuerto, que ahora es aeródromo. Bueno, es un eufemismo, pero que nos digan cuál es el proyecto ahora. Dice que no nos acercamos a ver el proyecto, dice el gobernador. ¿Cómo vamos a acercarnos si no hay proyecto? Si cada rato están cambiando y lo quieren licitar para que el que recibe la licitación haga el proyecto. Eso es lo que dijo el alcalde, ¿no? ¿No hay algún tipo de especulación inmobiliaria de venta de terrenos, de beneficio, algún tipo de predios? Es algo que no nos consta, pero en el último punto de nuestro comunicado, que creo que fue el que más nos molestó, dejamos ver que, como es tan ilógico todo el proyecto de aeropuerto, pues que pensamos que a lo mejor de lo que se trata es del movimiento inmobiliario que se quiere hacer, como se hizo en el... ¿Cómo impacta el medio ambiente? San Miguel tiene especies por preservar y bueno, es una zona de cactáceas. ¿Cómo impacta el Charco del Ingenio? Obviamente, uno de los 12 puntos de afectación para el aeropuerto en su ubicación que pretenden, bueno, pues es el Charco del Ingenio porque por aquí estarían pasando también los jets, ¿no? Y entonces, pues obviamente es un santuario de aves, es un área natural protegida federal declarada por la CONAMP, ¿no? Es un área donde vienen miles, más de 40 mil gente al año a buscar tranquilidad, a buscar naturaleza, y hoy resulta que les plantan un... O sea, perdería su valor como destino turístico también. O sea, es como escupir para arriba, perdón la expresión, ¿no? Pues... En un aeropuerto en San Miguel, ahí en frente del centro histórico, pues de qué se trata, es que... Bueno, pero son argumentos, no estamos atacando al funcionario, a su familia, a su persona, eso no nos interesa, nos interesa que las políticas públicas y las acciones, pues son criticables, ¿no? Y nosotros... De eso se trata. Y la respuesta que tenemos es la agresión, primero verbal, ¿no? O descalificándonos, agrediendo, y después, ya con represalias... ¿Ha pasado a otras personas de las que han participado en estos movimientos de disidencia? ...de las que te puedas imaginar, Arnoldo. Pasa es que, pues cada quien reacciona como puede y a mí no me corresponde hacer las denuncias correspondientes, pero han sido agredidos y amagados y clausurados varios de los que han ejercido la crítica. Bueno, y a todo esto tenemos que... Ricardo Villarreal está iniciando una pre-campaña que muy probablemente tiene como destino buscar la candidatura del PAN al Senado de la República. Bueno, ya no entendemos nada porque agredir ciudadanos no parece la mejor manera de promover popularidad para un político. César, vamos a estar atentos a lo que pase y a las instancias legales a las que has recurrido para saber cómo se procesan tus quejas, tu denuncia. Yo te voy a mantener informado y voy a emitir comunicados porque nosotros si creen que con esto nos van a amedrentar o nos van a intimidar están muy equivocados porque esto lo único que hace es generar más indignación La incongruencia del PAN El PAN se está quejando a nivel nacional de que el gobierno federal agrede a Ricardo Anaya y aquí a nivel local sus representantes también lo hacen con Ciudadanos que tienen mucho menos poder que Ricardo Anaya. Bueno, César, gracias. No, no, gracias a ti por abrir los canales y francamente espero que ya recapaciten porque nada más para finalizar esto es una regresión o sea la mínima convivencia democrática la mínima práctica democrática exige el respeto a las libertades de expresión y a la crítica ¿no? Pero esto para nosotros es una regresión es como los tiempos de Día Sordaz ¿no? O sea, de plano. O sea, es... Y proveniente de un partido que se esforzó por construirse como una alternativa ciudadana frente a lo que significaba el PRI que era el corporativismo de la sociedad. Pues es la misma clase política en uno u otro partido. Así es. Ya lo vemos con más claridad. Muchas gracias César. Muchas gracias. Felicidades por esta posición valiente y te acompañamos en ella. Estaremos muy atentos. Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Gracias. Gracias.